Muy buenos días a todos los asistentes a este congreso. Mi nombre es Denise Izquierdo y les voy a presentar el tema Condiciones de salud mental bajo la modalidad de teletrabajo por COVID-19 en empleados de una compañía embotelladora en Ecuador. El concepto de teletrabajo como trabajo a distancia mediante el uso de telecomunicaciones surge inicialmente en los años 70 con la crisis del petróleo, con el objetivo primordial de ahorrar energía. El término teletrabajo actualmente se define como la actividad laboral que se desarrolla desde fuera del hogar, habitual de trabajo y con la ayuda primordial de las tecnologías de la información y de la comunicación que actualmente existen, tales como el internet, las computadoras, las tablets, los celulares o teléfonos inteligentes, los teléfonos fijos, los softwares, entre otros. Actualmente se ha visto que la cantidad de personas que teletrabajan en las diferentes jornadas laborales ha ido en aumento progresivo al presentarse la pandemia por el SARS-CoV-2, declarada por la Organización Mundial de la Salud. Durante este periodo, la mayoría de empleadores optaron por las modalidades de teletrabajo, ya que ha demostrado ser una herramienta importante para garantizar la continuidad de las operaciones durante el periodo de cuarentena obligatoria, razón por la cual la casa se ha convertido en simultáneo en hogar, oficina, escuela para millones de familias alrededor del mundo. En Ecuador, una vez decretado el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, en donde se indica la suspensión de la jornada laboral presencial para ciertas actividades, la mayoría de empresarios han optado por el teletrabajo. Esta es la razón más importante por las cuales ha aumentado significativamente en nuestro país. Un estudio muestra que el teletrabajo es una herramienta que muchas personas realizan por primera vez, que puede generar estrés laboral debido a que fuerza a extender la jornada laboral y también por una excesiva carga de trabajo. Se presenta una situación difícil de controlar, ya que es imposible poner límites definidos con respecto a las labores y actividades domésticas y familiares. El trabajo se desarrolla en condiciones ergonómicas inapropiadas, lo cual puede desencadenar daños directos a la salud física, mental y o social de los trabajadores. Como podemos ver en esta parte de aquí, vemos cómo no se puede establecer un límite entre la vida laboral y la vida familiar. Además, podemos ver las posiciones ergonómicas mal adoptadas por esta trabajadora y el ambiente no adecuado, ergonómico no adecuado también, para el trabajo y el desarrollo de las labores de la trabajadora. El objetivo de este estudio es describir las condiciones de salud mental en teletrabajo durante la pandemia por COVID-19 en empleados de una empresa embotelladora en el Ecuador, siendo necesario contar con datos fiables al momento de la aplicación del cuestionario, permitiéndonos disponer de una base para la adopción de decisiones fundamentales para la prevención del riesgo psicosocial en los empleados que se encuentran bajo esta modalidad. Al mismo tiempo, tener una idea global respecto a la situación del puesto de trabajo dentro del domicilio y el entorno laboral. Metodología. La presente investigación es de tipo descriptiva, cuantitativa, de corte transversal. La población objetivo de estudio lo constituye en 668 personas. Al sacar la muestra nos quedamos con un número final de 250 personas trabajadoras a las cuales va a ser aplicado el cuestionario. El cuestionario fue realizado por los autores. Consistía en recolectar información correspondiente a edad, sexo, tiempo de labores, departamento en el cual trabaja, si tienen hijos, variables respecto a agotamiento, beneficios, dificultades, aspectos en los que sientan que les haya afectado negativamente y percepción del teletrabajo. Este cuestionario fue enviado por medios electrónicos y evaluado por un grupo de expertos usando diferentes metodologías, entre las cuales encontramos la metodología de Delphi, la W de Kendal y adicional se utilizó la escala de Likert del 1 al 4 para valorar la suficiencia, claridad, coherencia y relevancia de las preguntas. Esos son los resultados de la validación del cuestionario. A través de la metodología Delphi, el análisis estadístico T de Kendal viendo que se ha encontrado concordancia entre los expertos ya que tiene un p-valor significativo menor a 0.05% y lo cual dio paso a la utilización del cuestionario en nuestra muestra. En nuestra tabla número 2, primero evidenciamos que la muestra tiene una media de edad de 37.7 años con una desviación estándar de 10.3 años. Además, podemos ver que el grupo etario con mayor cantidad de varones se compone de 36 a 45 años, ya que hay 37 varones que se encuentran dentro de este grupo etario correspondiendo al 32.7%. Además, vemos que hay 65 mujeres que corresponden al grupo etario de 26 a 35 correspondiendo al 47.7% de mujeres. Vemos que en ambos sexos, respecto al tiempo de labores, trabajan menos de 5 años viendo que en varones hay 37 varones que corresponden al 32.7% y en mujeres se ve 67 mujeres que corresponde al 48.9%. Además, vemos que a nivel de administración se encuentra la mayor cantidad de trabajadores tanto en hombres como en mujeres, evidenciándose 59 hombres y 111 mujeres, respectivamente. Adicional, se ve que no hay diferencias significativas en cuanto al tener hijos que tienen a su cuidado, tanto los hombres como las mujeres. En la tabla número 3, vamos a ver que los hombres y las mujeres presentan un nivel alto de desgaste y cansancio después del teletrabajo, viéndose 46 hombres que equivalen al 40.7% y 68 mujeres que equivalen al 49.6%. Además, se puede ver que el 30.9% correspondiente a esta cantidad de hombres han respondido alto y muy alto en cuanto a si se sienten agotados emocionalmente después del teletrabajo. Y las mujeres también han respondido alto y muy alto en un porcentaje de 40.8% sintiéndose emocionalmente afectadas, exhaustas después del teletrabajo. En cuanto a si necesitan más tiempo de relajamiento para sentirse mejor, tanto hombres como mujeres han respondido como alto, teniendo 36 hombres y 59 mujeres que necesitan más tiempo de relajación. En cuanto a que si se sienten cansados antes de iniciar sus labores, en los dos géneros, tanto hombres como mujeres, han respondido que muy poco. Muy poco se sienten cansados antes de iniciar sus funciones. En cuanto a los beneficios y dificultades, vemos que los beneficios en un 66.3% correspondiente a 79 mujeres respondieron que la reutilización del tiempo de trabajo para ir a sus lugares de trabajo fue uno de los beneficios más grandes que ellos tuvieron. En cuanto a los varones, vemos que el 51.2% correspondiente a 62 varones dijeron que el más alto beneficio fue el tener un mejor equilibrio entre el trabajo y su vida familiar. Y tanto para los hombres y las mujeres, la mayor dificultad fue el incremento de las horas de trabajo. En cuanto al gráfico que tenemos aquí, nuestra figura número uno, se pudo apreciar que la preocupación de la salud física fue uno de los aspectos más que afectó mayormente de manera negativa a los hombres con un 66%, mientras que las relaciones interpersonales le siguen con un 57%. En cuanto a las mujeres, la habilidad para relajarse fue uno de los mayores problemas con un 60%, seguido de la angustia y la soledad con un 55%. Por último, tenemos la tabla número 5, en la cual se observó que la mayoría cumplen tareas igual que antes, sienten que cumplen tareas igual que antes. 72 hombres sienten esto correspondientes a un 63.7% y 92 mujeres correspondientes a un 77.3%. Además, sienten que trabajan mayor cantidad del tiempo que antes de la pandemia, tanto los hombres como las mujeres, viéndose que un 66.3% correspondiente a 75 hombres sienten esto con 106 mujeres que corresponden al 77.3%. En cuanto al nivel de cansancio, se ha aumentado durante el teletrabajo, vemos que las mujeres sienten que se ha aumentado durante el teletrabajo teniendo 74 mujeres correspondientes al 54%, mientras que los hombres consideran que se ha mantenido el cansancio igual que antes, correspondientes al 39.8% que son 57 hombres. La discusión. De acuerdo a los datos obtenidos en la presente investigación, al encontrarse frente a una pandemia como la del COVID-19, los trabajadores de la embotelladora presentaron cifras de 49.06% de un alto nivel de desgaste, inclinado más hacia el género femenino. Esta situación ha afectado la salud ocupacional de profesionales en diferentes circunstancias, volviéndose una situación complicada, ya que ha sido necesario adaptar la intervención in situ a la intervención remota. Nosotros hemos visto que los empleados han sentido mayor nivel de fatiga después del teletrabajo. Además, ellos se sienten emocionalmente cansados luego de realizar sus funciones en un porcentaje considerable. En la presente investigación, los encuestados persiguen que el teletrabajo obliga a emplear mucho más el tiempo del teletrabajador, ya que debe reportarse cada instante con sus superiores, por lo que la mayor parte de los trabajadores cataloga esta forma de teletrabajo como una persecución laboral y que incluso el horario empleado para las actividades del trabajo es mucho más absorbente. Por otra parte, consideran a factores físicos como limitantes en el completo desarrollo de las actividades laborales, entre ellas los medios tecnológicos, el servicio de internet y el espacio en el hogar. Es importante continuar con este estudio, ya que posteriormente esto nos va a dar paso para conocer las diferentes formas de cómo el teletrabajo se encuentra diariamente y los cambios drásticos que han ocasionado en las vidas de los trabajadores. Hay que ver cómo estos han afectado tanto su capacidad de respuesta y el trabajo como tal de los trabajadores. Hay que, para poder nosotros implementar condiciones adecuadas dentro de su hogar para que puedas realizar su trabajo de manera eficiente. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día.